Medio mundo se rasga las vestiduras porque los Estados Unidos han retirado su visa para entrar a ese país a varios jueces y generales de policía cuando sus superiores sabían o sospechaban en que andaban. Pues se asombraban por los carros de alta gama, las haciendas, los penthouses o las carteras Louis Vuitton que presumían con desparpajo. Y ahora, asombro y escándalo. No cabe tanto cinismo e hipocresía, pero sobre todo no es admisible más indiferencia de las autoridades jerárquicas superiores pues la decisión de los Estados Unidos al hacerlo público su embajada prueba inequívocamente una cosa. Se cansaron de esperar que el Estado ecuatoriano haga lo que debe con asociados o protegidos del narcotráfico y con sospechosos de corrupción por los graves indicios en ese sentido. El retiro de visas de los Estados Unidos es un bofetón a quienes pudiendo, sabiendo esas implicaciones, no actuaron. Y ahora, todos juegan al... ¿Por qué no estamos en las páginas amarillas? 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 El Consejo Nacional de la Judicatura pide a la Cancillería que se requiera a la Embajada de Estados Unidos los nombres de los jueces para saber si a su vez tienen procesos disciplinarios, pues por la sola medida de los Estados Unidos no pueden sacarlos. Pero, si tienen el informe que presentó la doctora Sobeida Aragundi, como dije, cuando integraba el Consejo Nacional de la Judicatura transitorio con casi 300 jueces y fiscales, es cómplices del manoseo del correísmo en la justicia. Pero si permanece Chucky Seben como juez. Pero se han callado ante la lista de más de 250 jueces y fiscales que ayudaron a culpar inocentes, presentada por Óscar Ayerbe como representante de la Comisión de los Perseguidos por el 30S. La ministra de Gobierno también pidió información a la Embajada de Estados Unidos, en vez de preguntarle a la comandante Tanya Varela, por qué ella sí, la comandante, puede entrar libremente a los Estados Unidos, o inclusive a interponer una acción judicial. Mientras asuntos internos de la policía tenía información negativa reservada de generales, yo lo sé, que permitieron ascender hasta que fueron los Estados Unidos quienes lo señalaron. Y aún así, algunos siguen en funciones. Debían renunciar o enjuiciar ellos a esa delegación diplomática por el daño que evidentemente causa la difusión pública del retiro de la visa. Pero siguen en funciones. Algunos generales siguen en funciones. Y están en la policía. De quien duda el país que más colabora con esa policía para el combate al narcotráfico. ¿Sí se comprende lo absurdo y grave de esto? ¿No? Ya dejen entonces de rasgarse las vestiduras y empiecen a sanear la justicia y la policía con los elementos y las herramientas que sí tienen a su cargo. No cabe espíritu de cuerpo con quienes pudren ese cuerpo si permanecen más tiempo en su interior. Desde el periodismo algunos lo hemos señalado. Pero todo acaba de impedir a una institución no saneada todavía, alcahueta y encubridora de corruptos que descubra la corrupción. La Contraloría. Lo sucedido solo vuelve más urgente la consulta que el gobierno ha encajonado para una mínima reforma del Estado ya que se requiere atacar a fondo el problema. La Constitución de Montecristi.